El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y de su pecado. Dichoso aquel en que el Señor no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y Tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso en el momento de la angustia que todo fiel te invoque, y no lo alcanzará las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados.